A veces no tenemos tiempo de limpiar la estufa y la grasa se empieza a acumular por todos lados. En este video te muestro un producto del supermercado que yo utilizo para limpiar mi estufa. Es un producto muy efectivo y muy económico, así que quédate hasta el final del video para que veas cómo funciona. Hola y bienvenidos a la casa de Marta. Mi estufa está muy sucia. Esta semana hemos estado cocinando mucha comida y entre el ajetreo del trabajo y la familia no me ha dado tiempo de limpiarla. Lo primero que vamos a hacer es poner en agua caliente un poco de detergente líquido para platos y ahí vamos a poner a remojar los quemadores de la estufa. Ahí los vamos a dejar por unos minutos para que la grasa sea blande. Mientras vamos a espolvorear bicarbonato sobre la estufa. Enseguida agregamos vinagre blanco. Ahora vamos a tallar con esta fibra que compré en el supermercado. Quédate al final del video para mostrarte cómo se llama este producto que te lo súper recomiendo, pues me facilita mucho el trabajo en la cocina. Además de que no raya mi estufa, la esponja ya trae el jabón incluido. Una vez que ya la tallamos, la vamos a dejar reposando con el vinagre y el bicarbonato. Ahora vamos a empezar a limpiar los quemadores. Mira cómo está sucio mi quemador. Ahí se ve toda la costra negra que tiene alrededor. Ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a tallar. Solo necesitas mojar la fibra con un poco de agua y así, sin agregarle nada más, vamos a empezar a tallar muy bien. Enseguida notarás cómo la costra oscura se empieza a desvanecer sin siquiera batallar. Hazlo así como te lo muestro yo. Acompáñame a limpiar otro quemador. Pueden ver que este también tiene una costra muy grande. Lo único que tenemos que hacer es empezar a tallar. Recuerden de mojar antes su fibra con agua. Quédense al final del video para que vean cuál es el nombre de estas fibras que son muy económicas y la consiguen en cualquier supermercado. Pueden ver cómo la costra negra se desvanece con facilidad. Les recomiendo que siempre usen guantes al momento de hacer esto para que protejan sus manos. Yo me tuve que quitar los guantes para poder grabar bien el video. Como ven ya se cayó la costra negra. Enseguida lo que tenemos que hacer es enjuagar muy bien los quemadores. Ahora vamos a quitar el bicarbonato y el vinagre de la estufa con un trapo mojado. Y al final secamos con una servilleta gruesa de cocina. Enseguida vamos a secar muy bien todos los quemadores. Y los acomodamos en la estufa. Mira, estas son las fibras que compré. Son de la marca Scotch Bright. Las compré en la Soriana y me costaron $24 pesos. Y la caja trae 4 fibras. Las súper recomiendo. Desde que las descubrí, no he dejado de comprarlas. Listo. Mi estufa quedó súper limpia. Y eso que ya tengo 23 años con la misma estufa. Y los mismos quemadores. Bueno, pues a seguir cocinando cosas ricas para la familia. Recuerda, yo soy Marta. Nos vemos en un nuevo video. Que Dios bendiga tu hogar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!